Y que tranza güeros, yo soy Leyenda y Hala Bender y como sabrán, o si de plano es tan peor que yo y han permanecido en una cueva todo este tiempo, el próximo DLC a sacar por parte de 343 y es Memories of Rich y como esta edición nos han mostrado un pequeño adelanto de lo que vendrá en este DLC gratuito. Para comenzar llegará el mapa Stasis, el cual será exclusivo para arena. Además que de igual forma Infección llegará corregido y aumentado a Helio V, cosa de la que les hablaré luego. En lo que se refiere a armas para Warzone hará su llegada el rifle de Plasma Brut, el cual para todo aquel que desconozca de esta arma puede hacer mucho daño gracias a su rápida cadencia de disparo, esto a costa de un sobrecalentamiento muy rápido. De todos modos les sugiero estén al pendiente de este canal, para que les muestre en un futuro no tan lejano lo que podrán hacer con este pequeño en el campo de batalla. Ahora que si nos vamos a las otras dos armas, pues no se sabe mucho. Si bien parece que una es una variante de la Raygon, o de la Shou, o del Hydra, no se ve muy bien. Y para la otra pues... Bueno, en fin, hagan sus apuestas, porque por la regla legendaria y por el nombre de este DLC, bien pueden ser unas a granadas, un asalto de plasma, y por qué no, el alcalizador de objetivos. Aunque suene un poco fumado, pero con eso de Warzone firefight, por qué no pensar en eso. También llegarán dos emblemas muy especiales, uno dedicado a Emil y otro a Jorge. Probablemente estos sean animados, pero habrá que tener mucha suerte para obtenerlos, ya que serán de rareza legendaria. Esta vez llegará una muy generosa cantidad de skins para las armas estándar de la UNSC, y junto con ella una buena patada en las bolas para todos aquellos que compraron en su momento el Spartan Armoury Rec Pack. Ya que todas las skins que supuestamente nunca podrían volver a aparecer, ahora resulta que siempre sí se pueden conseguir. En lo que a armaduras se refieren, y aunque no se puedan ver, para todo aquel que haya jugado Hello Rich, sabrá que las armaduras corresponderán a los integrantes del Noble Team, es decir, Jorge, Kat, Jun y Emil. Mmm, pero mira cómo se ve ese Eva-papá. Ejem, perdón, perdón, perdón. Ahora que si nos vamos a las cosas estéticas, se puede ver un visor, una nueva pose, tres emblemas, dentro de los cuales se destaca el de Auntidot, el cual por cierto, era la IA que acompañó al Noble Team en la batalla de Rich, y una nueva clase de loadouts. Para los que sugiero, otra vez, esperar unos cuantos días más para saber que harán esta clase de nuevos loadouts. Esto es probablemente lo que llegará con Memories of Rich. Hay algunas otras cosas más, pero hablaré de ellas en su momento. Y bien, eso ha sido todo. Si les gustó el video, denle por arriba, denle por comentarlo, compartirlo, en los favoritos, aunque también pueden suscribirse. Bien, yo soy Allendary Helovender, y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!